Amor, adiós No se puede continuar, ya la magia terminó Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufren más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Y volveré En tus brazos caeré En tus brazos caeré Las otras lloran Nuestro amor Renacerá En tus brazos caeré Imagírense En tus brazos que me p tumor En tus brazos caeré En tus brazos caeré En tus brazos haан Tener el segundo